La Isla de la Innovación es el principal objetivo del stand que tiene Avilés en la Feria de Muestras de Asturias. Con el lema Avilés una ventana al futuro, su espacio central está dedicado al Centro Niemeyer. Dentro del ciclo Música en la Calle, este sábado actuará la Fundación de Música Moderna en el Parque de las Meanas. El Teatro Palacio Valdés acogerá el sábado 9 de agosto la obra Boris Godunov, a cargo de la Fura del Sbaus. El jueves 14 será el turno de Teatro Corsario, con la obra La Barraca de Colón. El miércoles comienza el Festival Internacional de Música y Danza Popular. Habrá desfile por las calles de Avilés, Izada de Banderas en la Plaza Álvarez Acebal y Misa de las Naciones en la Iglesia Santo Tomás de Canterbury. El jueves los grupos de música se encargarán de amenizar las calles de la Villa. Lecturas de poesía y espectáculos musicales y teatrales en el stand de Avilés darán a conocer los proyectos culturales que están en marcha en la ciudad.